Que este personaje siniestro, esta verruga en los huevos que se llama Ebe de Bonafini, esta sinvergüenza nacional que se llama Ebe de Bonafini, vaya a tomar la casa de Chubut pidiendo la liberación del delincuente hijo de puta de John Aguala. Pregunto, ¿qué opina de esta basura que siempre sale a favor de los delincuentes en nombre de los derechos humanos? Esta lacra que ensucia la palabra derechos humanos, pisando y meando la tumba a los desaparecidos en beneficio propio y de los hermanitos John Glender a los que ella adoptó y protegió. Yo pregunto, ¿hasta cuándo se muere esta vieja de mierda? Pregunto, ¿cuánto falta para que nos saquemos de este país a toda esta lacra de hijos de puta que nada más que la muerte nos puede salvar de ellos? Y sacarlos de circulación para no escuchar nunca más la palabra Bonafini, Carlotto, todos estos cargosos insoportables que parece que lo único que les preocupa a estos roñosos son los problemas de ellos y no los problemas de todos. Babi, ¿no fue a protestar por los hermanitos abandonados? No, no importa. Claudio Cardoso está en la casa de Chubut. Hola, Claudio. ¿Cómo te va, Babi? Estamos aquí en la casa de Chubut, Sarmiento al 1100. El contexto es el siguiente. Cuando uno ingresa a la casa de Chubut, aquí hay una puerta de vidrio, al costado izquierdo, digamos, se encuentra tres metros ya metidos en el hall central, es un hall muy chico, a Ebre Bonafini sentada, de cara, digamos, a la puerta principal, junto a cinco madres de Plaza de Mayo, pidiendo, reclamando la liberación de Facundo. ¿Hay alguna posibilidad de que Gendarmería la saque del forro del orto o van a tener que buscar un juez? Y por ahora están adentro y dicen que no se piensa mover hasta tanto no la reciba el gobernador de Chubut. Que no la reciba el gobernador de Chubut. Que no la reciba el gobernador de Chubut. Es una vergüenza se la recibe. Es una sinvergüenza. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, que por ahora hay otros integrantes de Madre de Plaza de Mayo que están hablando permanentemente con ella. Si la acercan, ella está sentada. Por ahora entonces dice que... Está con los alcahuetes y obsecuentes de siempre, los 20 de alrededor. Sí, son 20, 25 nomás. Sí, sí, la mugre. Tienen que devolver la casa a la Madre de Plaza de Mayo, ¿eh? Hacerle acordar, si la ves, que devuelvan la propiedad y preguntarle qué pasó cuando se profugó por arriba de la vereda, que el juez que no tuvo huevos, no la mandó a buscar con un patrullero. ¿Qué pasó por la estafa de Madre de Plaza de Mayo, la estafa de Sueño Compartido y la Universidad de las Madres con los hermanos Jock Lender? Preguntale a la vieja de mierda esa. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. A mí me indigna esto. Me indigna. Porque ¿sabés qué pasa? Chupa media de Cristina, de Néstor, alcahueta, vieja subversiva, toda la vida generando la división, la grieta. Escupió fotos, basurió gente, puteó al presidente, puteó a la gobernadora. Por eso, ¿qué respeto le podés tener a esta chota después que se cagó, literalmente, se cagó en el atrio de la Catedral de Buenos Aires? ¿Qué respeto podés tenerle a esta mujer que se ha cagado en los derechos humanos, se ha cagado en los derechos de los no humanos, se ha cagado en lo que piensa el de enfrente? Y encima, Lombardi, la banca, con un programa en Canal 7. La genuflexión y la alcahuetería. Le estamos pagando de Canal 7. Y si no le estamos pagando, por lo menos le estamos dando un espacio a esta miserable que usa la televisión argentina para golpear contra el presidente. A ver, ¿qué tenemos? No, lo que pasa es que acá, además Chubut, está en una situación muy complicada, no solamente por Guala, no solamente por los mapuches, que en realidad son chilenos, todo el mundo dice que reivindican un parque nacional y todo lo demás son chilenos. Pero con este chico desahogó, lo ocultaron ellos el cadáver, el mitio. Lo único que pasa es que pida que aparezca Santiago Maldonado. Pero es una basura, son una basura. Pero Chubut tiene un problema muy serio, Javier también lo sabe porque lo siguió el tema, que están casi todos procesados. Los exfuncionarios de las Neves. Todos los funcionarios de las Neves están procesados, todos robaron, todo está comprobado y está quebrada la provincia. Y bueno, ahí estuvo sin clases hasta ahora. Se están aprovechando económicamente y psicológicamente de una provincia que está prácticamente quebrada. Este Guala está requerido, requerido por la justicia de Chile. Es un delincuente hijo de puta, igual que es un delincuente hijo de puta santana. Pero si fue falso testimonio, todo el mundo sabe que fue falso testimonio. Y esta vieja defendiendo delincuentes metió en los Guala. Así le iba a dar a los parricidas de los Joclender, le iba a llevar los raviolitos. Yo creo que Mariano Arcioni, que es el gobernador de Chubut, no va a tomar esa resolución. Habrá, mandará a un funcionario como para poder evacuar lo que es la casa de Chubut. ¿No querés que va a ir el gobernador a hablar con el gobernador de Chubut? No, aparte es un tema judicial que involucra a un juez, obviamente que está resolviendo sobre esa cuestión, un pedido de Chile y demás. Seamos honestos, por una cuestión de autoridad. Vos entrás en mi casa y pedés que yo me entrevistarte conmigo y vos entraste a la fuerza, te digo, andate. Primero, le ponen la actitud, después si querés charlamos. Después querés charlamos. Esto sería lo lógico, ¿no es cierto? Claro, es lo lógico. Además es un tema que realmente le interesa al argentino. No. No. O sea, pongámonos, y sobre todo en una provincia de Chubut, como decimos, recordaba, que está con tantas complicaciones. Pobre gente. Hoy, por ejemplo, hay colegios en Chubut, en algunas zonas de Chubut, que no tienen clases porque no hay energía. Pero vienen de meses de no tener clases. Por el paro. Además, como no tienen energía, no pueden dictar clases. Esos son los verdaderos problemas. Claro. Y este es un tema judicial pura y netamente. Y además, un tema entre dos cuestiones judiciales entre dos países. En los cuales la Argentina no está en contra, todo el contrario. Sino que quiere, primero, limar las asperezas o las situaciones judiciales de este hombre acá en la Argentina. Claro. Para después, obviamente, que lo juzguen allá en Chile también. Esa es la realidad. Ese es el otro tema. Pero realmente es un tema que no le interesa al argentino con todos los bolongues que hay. Con todos los bolongues que hay, eso es el que menos interesa. Yo, realmente, a veces pienso, ¿no? ¿Vamos a morir escuchando a Bonafini? Sí, no, bien. ¿Vos sabés que me tiene los huevos? Desde el 83 con la democracia hasta hoy, ella se cree que es un prócer. Ha sido uno de los seres más nefastos que ha pisado el suelo argentino. La gente la detesta. Es asquerosa en su ser, asquerosa en su presencia, revulsiva. Cada vez la sigue menos gente. La gente se va dando cuenta que usó a la gente en beneficio propio con las estafas que se mandó. Y, realmente, nunca de... Y, encima, es tan cínica. Me acuerdo una vez que hizo una marcha y como llovía, hacía frío, se hizo llevar con una silla de ruedas, ¿viste? De acuerdo. Por un pobre pelotudo que la llevaba alrededor de la plaza. Pero después, cuando tiene que ir a sembrar cizania, va caminando. ¿Qué ser mentiroso? Yo te hago una pregunta, no sé si es muy rebuscada. El marido le quiere sacar el apellido porque no es ni Bonafini el apellido. Sí, sí. Sí, es muy rebuscada. Pero, con los antecedentes que tenían los Jock Lender. Porque, aunque pagaron su deuda, tenían antecedentes. Y, sí. ¿Vos los hubieses puesta? ¿Vos hubieses trabajado con ellos? Yo te voy a contar. Esto es una sociedad. Que, además, tiene unos ribetes bastante escabrosos. Negros. Bastante escabrosos en sus visitas a la cárcel. Jock Lender, lo han visto amigos míos, no sé si es verdad, pero mis amigos no mienten. Con puta tomando champán en un yate que tiene. Papa, papa. Es más, la primer lancha de Jock Lender se llama Tomate y está incautada en Prefectura de Tigre. Sí. La fortuna es que se jugaba en el casino flotante cuando iba con la moto ninja. El reducidor de... No, sí, digo, porque cada vez que digo esto me mando una carta de documento, pero es verdad. El que vive ahí en Soldado de la Independencia, este, ya me va a salir a pedir... Caparrós. Caparrós. Caparrós le cambiaba los cheques de la Fundación de las Madres por cada millón le daba 700. El avión de las Madres y el Servi del avión de las Madres que le cagaron ahí 600 mil dólares de Servi, que nunca costó. Un avión para las viejas. Los negocios... Las Ferraris, que aunque diga él que no las tiene, las tenía guardadas las de Caparrós. La cantidad de guita que le conozco, porque andamos por los mismos lugares, o sea, si yo navego, si vos vas a navegar te veo. Entonces, el barco de Jock Lender, las putas... ¿Te invitaba? A mí no, por supuesto, porque nos odiamos. Pero a alguno le decía, casi el Sergio le decía, ¿soy? Te venía a tomar un champán acá al barco. Hacía vida de magnate. Y esta vieja... Mirá vos. Esta vieja es la socia. Esa sinvergüenza que anda buscando un espacio político, esa cara dura, se cagó en los sueños compartidos. Me gustaría sacar a Jerez de Escobar, que trabajó de albañil. A Jerez lo usaron así. Cuando desapareció López, al poco tiempo desapareció Jerez. Una de las mentiras más grandes de los Kirchner. Fue la primer mentira, la primer prueba piloto de la mentira. Dijeron que lo habían secuestrado, que lo habían tenido en la casilla. Me acuerdo. Después apareció... Hicieron una conferencia de prensa pedorra contra un ángulo húmedo. Había dos periodistas y Jerez dijo que le habían puesto en las tetillas una batería de agua. Una mentira que ni él se la creaba, ni un pedo que se caía. Al tiempo Jerez terminó trabajando en la fundación de las madres de albañil por 800 mangos por mes. Pero como le habían pagado menos de lo que le habían prometido al borracho, salió en la revista Car, en noticias, diciendo me cagaron, me dieron 800 mangos. Chicos, son unos sinvergüenzas, caras duras y mentirosos. Esa vieja que está ahora en Chubut tenía que estar presa con John Aguara y Milagro Sala. No sé qué mierda hace afuera. Vos sabés que Ebe de Bonafini durante mucho tiempo lo insultó de arriba abajo a Hugo Moyano. La semana pasada se abrazó con el hijo. Sí, son iguales. Se abrazó con el hijo y celebró porque están en contra de Macri. Pero los golpistas son todos amigos, son todos los familiares. En aquel momento estaba en contra de Moyano porque Moyano estaba enfrentado con Cristina. Exacto. Entonces ella fue enfrentarlo con Moyano diciendo que Moyano, yo me acuerdo, tenía que estar preso. Ahora vos viste que la vieja de mierda esta habló siempre en nombre de todos y no hizo nada porque nadie le da pelota. Habla ella lo mismo que pasó en tres. El otro día dijo después de la aprobación de la ley del aborto, la media sanción, ¿va? Dijo ahora que el gobierno no se quiere apropiar de esta sanción, de la media sanción y demás de los trabajadores, le vamos a poner el pañuelo verde en el cuello y lo vamos a ir apretando fuerte, dijo. Mirá, esta vieja loca, Pérez Esquivel, Pérez Esquivel, cabrón, se dan cuenta que se les acabó el queso. Ya no pueden currar más con este verso. Pero tuvieron 35 años. Mucho tiempo. Tuvieron 30 años. Carlotto dio varias veces la vuelta al mundo, conoció el mundo gracias al curro. Chicos, se acabó. Ya está, no les cree nadie nada. Se terminó. Además, por causa en muchos casos de ellos, y si no es de ellos por causa de, de, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Ah, por causa de ese estilo de ellos de cubrir a los delincuentes. Ebe, tenemos muchos más muertos que vos. Porque los muertos civiles, las víctimas de la inseguridad que protegía a Zaffaroni y todos estos payasos como vos, han matado cantidad de gente que son mucho más que los tuyos. Entonces, los tuyos vos ya más o menos los encontraste. Los nuestros todavía no tienen justicia porque los chorros andan libres. Entonces, no existís más. No existís. Nadie te cree los derechos humanos, nadie te cree la lucha, nadie te cree que sos buena. Vos sos mala gente. Es más, si yo hubiese sido hijo tuyo, también me hacía extremista. Porque de esa sangre, de esos genes y de ese útero, no puede salir más que odio. Sos el odio con un pañuelo blanco, Ebe.